las señales como la azafata y esto para mostrarle bien ah ya prende el motor esta me envíe yo firmo todo este fue el que me invitó no, 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 no cuando él se te hace la señal ya despega el avión él ahora lo que hace es te hace una señal en la cual dice usted tiene que mantenerse con el avión quieto ahora esta arrancando este motor de aca y esta el mecánico del otro lado a donde esta en la calle? está chequeando que el motor arranque bien cuando el motor arranca bien hacemos un par de procedimientos mas y cuando el mecánico se va y podemos arrancar nos hace la señal Vicky me da mucha vergüenza, me agarra mi piel despues lo voy a estudiar este ya prendió esto no? para que este equipamiento M1 SLAP FLAP FLY CONTROL ok salimos? si hay que escuchar si no es blanco no? vamos 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 ahí esta se fue él eso significa que vas que miedo este momento manejen bien por favor nunca vas en la cabina del avión no, es lo mejor Ay, qué miedo ¿Cómo le estás pasando? Todavía no sé por qué no despegué Vamos, hasta aquí está el piloto Nada, le manejamos, querido Suca el teléfono en este momento que me da pánico Ay, chau Los amo Esto es el motor Esto no va directo a Showmatch, ¿no? No, esto no va a ni hundar Vamos preso todos Mira, Vicky Yo me voy a hundir, pero vos te venís conmigo Ah, me querés llevar con vos Eso es obvio, eso es de entrada Cuando entraste al avión Pero digo, si caigo, eso quedate tranquila Pero si caigo en desgracia No, no, no existe Ay, mirá, ahí acaba de llegar uno Bueno, vamos Vamos, eh Vamos a despegar Hacé todo bien, eh Ahora va a despegar él Ah, sí, ¿no vos? No, no ¿Por qué? Porque siempre hubo un tramo cada uno ¿Y ahora tenés ganas de despegar vos? Ahora me dio ganas a mí y Pato, como es bueno, me dejó Bueno, vamos Así que hacemos un tramo cada uno Bueno, chicos, vamos, eh Vamos a despegar ¿Querés que te cuente un poquito de todo? Sí, quiero todo El avión cuando está en tierra va sobre la línea amarilla Sí Esto se llaman las calles de rodaje Sí Tienen nueces azules Sí A la izquierda, fíjate Ah, sí, sí Y la pista está ahí La pista normalmente tiene línea blanca en el medio Ah, ¿no despegamos de esta pista? No, de acá no Ah, estamos dando la vuelta ¿Y ahora cómo acelerás? ¿Qué estás acelerando? Ahora te voy a mostraré Ah, no, ¿por qué? Ah, va solo Ahora va solo el avión Esto es como que el auto pongas en primera Sí Sueltes el embrague y está todo en serio Y el auto va para adelante Ah Ah ¿Y si lo querés frenar? Hay un freno Ah, ¿qué tenés el freno en los pies? Sí, en los pies Ah, ok Tiene uno en cada lado Qué bueno esto, un momento Y después, y los frenos Sí O sea, no son como el auto que frenás y todo Hay un freno portada a goma No, 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 no quiero acelerar Estamos preparados para despegar Ah, ¿este es el acelerador? Cuando yo te diga, le das un poquito para... Ay, no, qué miedo Voy a acelerar yo y vamos a despegar ¿Están seguros de lo que están haciendo? Sí Este es el acelerador Prende una luz, un minuto Y quiero firmar el acelerador Ahí Este, ¿yo lo voy a hacer? ¿Estás seguro? No puede pasar más Es un momento crítico Un poquito más Un poquito más ¿Ya? Vamos Autorice el despegue de 1-3 Austral 2-7-8 Ah, chico Ah, chico Estoy acelerando yo Están poniendo bien Dale, dale para adelante ¿Más? Ay, chicos ¿Los quedo haciendo yo? ¿Sí? ¿Sí? Ah, haganlo bien, ¿eh? Dice, atrás, check Acelero yo, lo vio y se está yendo ¿Están seguros de lo que hicimos? Chicos, ustedes no son enemigos Ahora nos callamos, ¿eh? 80 Vamos Vamos 37 Próximo a Oscar, papá Sí, señor Víctor, traje el 2-3 Rehabilitado, tras el tránsito, paro, de final, autorizado Muy bien, vamos, tras el tránsito, paro, así que final, gracias 27 27 ¿Hay buen avión? Recibida, 2-3-0-8 Despegaron a los 0-5 minutos, cruzando 3.000 Baile 24.9 Colombia Cruzando 3.000 Baile 24.9 Adiós, muchas gracias Buena vuelta, ¿no? Estamos por aterrizar, así que ojo con los comentarios Ahora, ¿quién lo bajas? ¿Vos? ¿Vos lo subiste? ¿Vos todo? ¿Y vos qué haces? Ah, bueno, ahora voy para ese de ellos Ah, para mí, ahí está ¿Este de Rosario? ¿Qué me llamo de Rosario? ¿Ese de Guadillo de Casado? No, ese de mi amigo y mi papá De Guadillo de Casado, si sabés, también Ah, mamá Estamos llegando Yo despegué la vía ¿Vos despegaste la vía? ¿Y quién lo aterriza? ¿Él? Fede lo aterriza, ahora sí ¿Vos? No, el pato es Patricio Rosario ¿Y yo? Sí Chau, vamos a aterrizar Vamos a ir a Rosario, mirá Y a la ciudad Nos vemos en Rosario, en la habitación de la habitación de la habitación de la habitación Oh, no, no, no ¿Tú te quieres tomar el cinturón? Sí, obvio, ponerme el cinturón, muy bien, dale Vamos a filmar cómo me pone el cinturón Muy bien, que quede grabado Ay, me estás apretando, papi No, papi Toma esos platitos Capaz de como te ve hoy empiezo a temblar y me siento un pelotudo No Este Los arneses Vamos a salir a la leche ¿Listo? ¿Ya estoy segura? Sí, me apretaste, muy bien Está bien, está bien, se te ve muy bien Vamos a que llegamos a Rosario Qué lindo volar acá La primera vez que vi a J, ¿eh? Ah, sí, me apretaste ¿Están contentos? Yo estoy feliz Yo otra vez que no se me note la boca Yo me ritmo Yo hoy te voy a empezar a decir un idiota A ver, como ande medio talado Estoy feliz Ay, no Yo estoy acá por vos Vos me invitaste acá Vicky, este avión es un poco tuyo Ay, ¿por qué es mío este avión? Porque es otro tipo, nos van a contar los impuestos Así que Los van con los impuestos Con todo lo que me chorean a mí Vos te rompés el culo laburando Y bueno Pagarás mucho Sí, literal Estamos aterrizando Miren la pista Qué divina de pista esa Miren luces verdes Ya estamos a Rosario, ¿eh? Ya está aterrizando Ay, qué lindo Ay, qué buena la pista Ahí sale la pista Vamos aterrizando Impresionante Qué linda que se ve la pista Parece una cinta scotch Me gustó, me gustó Está buenísima Ay, mirá, se aterrizamos Aterrizá bien, ¿eh? No te hablo más yo Ay, qué presión tiene 50, 40, 30, 20, 10 Ahí está ¿Se sintió mucho? No, genial Dije que atarrizaste, ¿ves? ¡Esta! ¡Gracias, niños! ¡Gracias, niños! Solo más Llegamos a Rosario ¡Chao! ¡Chao!